Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal de Física y Química. Bienvenidos al canal de Ricardo. Hola, ¿qué tal estáis chicos? Espero que estéis preparados para la siguiente clase. En ella vamos a ver diferentes tipos de disoluciones según su concentración. Pero vamos a ver esas concentraciones a un nivel cualitativo. Quiere decir, no vamos a hacer ningún cálculo ni ningún problema. Vamos a la pizarra. Os he clasificado las disoluciones en cuatro tipos fundamentales. Básicamente es lo que tenéis que saber en el segundo de la ESO. Se clasifican en, como veis aquí, diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Vamos a ver qué significa cada una de ellas y cómo se obtienen. Una disolución diluida es aquella que tiene muy poca cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de disolvente. Bueno, imaginaros que tenéis un vaso con agua y le echáis una pizquita de sal, de la sal que tenemos en nuestra casa, de la sal común. ¿Cuándo estaría concentrada? Una disolución concentrada es cuando le añadimos más sal. Imaginaros que le añadimos, pues, dos cucharadas. Entonces está bastante concentrada porque tiene bastante cantidad de soluto. Además, si fuera una sal coloreada, experimentaríais un cambio de color y este color sería más intenso. Ahora después os pondré una foto donde veréis esa particularidad. El siguiente tipo de disolución son las saturadas. Las saturadas son aquellas que ya han disuelto el máximo de soluto que pueden. En el caso de la sal que os decía antes, hay una cantidad máxima de sal que es capaz de disolver ese vaso con agua. A partir de una cantidad mayor ya esa sal no se va a disolver. Pero concentrado no significa que os paséis. Significa que llegáis a la máxima concentración permitida. ¿De acuerdo? Y si seguís añadiendo soluto, ya se convierte en una disolución sobresaturada. Como veis, sobre, prefijo sobre significa por encima de, por encima de la saturación. Está por encima de la saturada. ¿Y qué sucede con esa cantidad de más de soluto que le añadimos? Porque, ¿verdad? No se podría disolver. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede cuando le seguimos añadiendo sal al agua. Que se va al fondo. Es decir, queda ahí precipitada. Pues bien, simplemente esto. Aquí tenéis los cuatro tipos. Como os dije, os voy a poner una fotillo. Aquí la estáis viendo. Hay una foto de mi alumno de cuarto de ESO de ciencia aplicada a la actividad profesional. Y se realizó tras disolver una sal coloreada, en este caso dicromatos de potasio, en cuatro tubos de ensayo diferentes. Como veis, el primer tubo de ensayo tiene un color amarillo suave. Pero conforme nos vamos desplazando hacia la derecha, va siendo cada vez más intenso hasta que adquiere una tonalidad anaranjada, ¿verdad? Incluso el cuarto tubo de ensayo tiene un precipitado en el fondo, que no es más que dicromatos de potasio que no se ha disuelto. Esa sería la disolución sobresaturada. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. No ha sido tan largo, ¿verdad? Solo me queda daros las gracias por pertenecer a esta gran familia, a este gran canal que cada vez somos más. Y si os ha gustado este video en concreto, dadle a like, comentadlo y suscribiros para estar al tanto de las siguientes que subiré próximamente. Gracias y hasta la próxima. Chao. Chao.